Muy buen día para todos y bienvenidos una vez más a la cofradía de navajas suizas y a este vídeo número 100 sí señores vídeo número 100 pues soy consciente y tengo claro que hay canales con muchos más vídeos pero teniendo en cuenta y teniendo presente que cuando empecé mi canal jamás pensé llegar a 100 vídeos para mí es un más logro más teniendo en cuenta que mi canal es exclusivo de navajas suizas y no tengo ninguna clase de patrocinio ni pues quien me colabore las navajas todas y cada una de ellas que han salido en los vídeos son de mi humilde colección reclutadas a lo largo de un poco más de 25 años de hobby para hoy quise hacer un vídeo comparativo de los abrelatas pero no el típico y convencional abrelatas todos los conocemos ya abrelatas de victor inox y el de wenger a lo largo de mucha digamos de controversia y discusión se ha llegado a la conclusión que el de wenger es mucho más efectivo que el de victor inox aunque los dos cumplen con su función tanto el de wenger y el de victor inox pueden destapar una lata sin ningún inconveniente entonces la prueba no va a ser con este abrelatas convencional se ha dicho muchas veces sobre los abrelatas de las herramientas combo que no son tan efectivos como los abrelatas convencionales este es el herramienta combo de una navaja victor inox sus abrelatas no son tan filosos como lo pueden ser los abrelatas convencionales que vemos que tienen un filo los dos entonces en esta oportunidad vamos a poner a prueba la herramienta combo de una victor inox waiter y la herramienta combo de una wenger classic 63 o navaja del camarero que vienen a ser la misma waiter y casi 63 pues como todos sabemos vienen a ser la misma navaja entonces no se pierdan la prueba bueno para esta prueba voy a usar una lata de sardinas una ración personal lo que pasa es que esta lata particular tiene sistema de apertura abre fácil por consiguiente esta parte de la lámina es mucho más delgada y no le va a ofrecer una resistencia digamos real para poner a prueba las dos herramientas entonces lo que vamos a hacer es intentar abrirla por el anverso esta parte de la lata es mucho más gruesa entonces vamos a ver qué tal sobre estas dos herramientas intentando abrir la lata por su anverso o por el culo que es más grueso vamos a empezar primero con la herramienta combo de wenger es mucho más difícil es más duro pero más sin embargo abre sin inconvenientes como podemos apreciarlo no vamos a hacer reguero voy a sacar una taza para depositar esto como podemos apreciar wenger cumple sin ningún problema ahora vamos a poner a prueba la victorinos waiter y su herramienta como también incluso me parece que lo hace con más facilidad victorinos en mi criterio en esta oportunidad los abratas de la herramienta combo para mí el vencedor victorinos ya ustedes sacarán sus propias conclusiones gracias